Atrapa reflejos que me ven desilusión Mira venas, pupilas obscenas del sol Río y el aliento a muerte lejos de la ciudad Río y el cielo muerde el viento al despertar Agua turbia, agua escéptica Agua es por olvidar, por empujar Me di cuenta, no soy ya de las seis Se confunde la mañana con tu piel Y a la hora devolver el silencio No serás inmenso, sin querer Ella agita su oro en inviernos de soledad Con el río de espalda siempre a la ciudad Y a la hora devolver el silencio 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 Pues al fin de todo, fin de la vida.